Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos todos a esta sesión con Mr. Luis Sosa. Lo que vamos a ver es el sistema, el sistema de metas que ha permitido que los equipos comiencen a tener crecimientos explosivos. ¿Y de qué te sirve a ti un crecimiento explosivo? Bueno, te sirve de que en los próximos días puedas estar ganando 150 dólares, 600 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares al mes, en uno o en dos meses. ¿A quién le gustaría esto? ¿A quién le gustaría que el siguiente mes recibas un cheque, digamos, de 600 dólares, que el otro mes esté recibiendo un cheque de 1000 o 2000 dólares? Para eso es esta sesión, para mostrarte este sistema de metas, es para la parte de network marketing. Antes, antes quiero hacer un repaso con el sistema de metas, con el sistema de medición para la parte de Forex. Porque recuerda que este es un proyecto integral, no solo podemos hacer Forex, sino que también podemos hacer network marketing. Es como, quizás tú tienes un empleo y además del empleo estás haciendo Forex. Entonces, puedes hacer dos cosas, sí, puedes hacer dos cosas, puedes hacer tres cosas, puedes hacer cuatro cosas, puedes hacer cinco cosas al mismo tiempo y todo con excelencia. Y así como eres padre y eres hijo y eres esposo y eres trabajador y eres ingeniero y eres trader y eres todo a la vez, nunca has dicho, ay, bueno, era hermano y ahora me voy a casar, entonces ya no voy a ser hermano, ahora nada más voy a ser esposo y después vas a tener un hijo, ay, ya no voy a ser esposo, ahora voy a ser padre. No, nunca tú vas sumando roles, tú vas sumando habilidades, nunca sustituyendo habilidades. Y se trata de que ahora asumes la habilidad de ayudar a otras personas y ser recompensado por ello. ¿A quién le gustaría esto? Escríbeme ahí en los comentarios, escríbeme ahí en los comentarios si te gustaría ayudar a las personas y como consecuencia de eso, recibir ingresos 600 mil, 2 mil dólares al mes. Confírmame ahí en los comentarios que estamos con las personas correctas, con las personas que les gusta ayudar a otras personas. Confírmame ahí en el chat, por favor. Y vamos a ver en lo que Mr. Luis Sosa está listo, el sistema de medición de metas de Forex, el sistema de medición de metas de Forex de opciones binarias. Esto fue lo que te mostré en una sesión pasada. ¿Quién estuvo en esa sesión? Escríbeme ahí en los comentarios. Escríbeme ahí en los comentarios quién estuvo en esa sesión. Si tú haces esto que te estoy mostrando, vas a poder medir tu avance y vas a poder tener avance. Así me sucedió a mí. Yo antes, en algunas ocasiones, entraba simplemente a jugar, simplemente nada más a operar, acumular horas de vuelo haciendo trading, a afinar, a afinar la técnica, según yo, pero realmente no tenía un plan, realmente no tenía un objetivo de esa sesión. Con esto, tu plan, tu objetivo es ganar un 4% cada día en cada sesión. Y cuando tú tienes ese objetivo, tú tratas de cumplir ese objetivo. Cuando no tienes objetivo, entras simplemente a operar. A operar y te vas a dar cuenta que terminas igual. Entras, tenías 500 dólares, subiste 580 y terminaste igual con 500 dólares o con 480 dólares. Eso es cuando no tienes un plan. Cuando operas a lo loco. ¿A quién le ha pasado eso? Confíreme ahí en los comentarios. Cuando no tienes un plan, terminas igual. Cuando no tienes un plan, ya llegaste. Cuando no tienes un plan, no hay avance en nada. ¿A quién le ha pasado eso? Que te sentaste a operar sin ningún objetivo, tenías 500 dólares, habías llegado a 600 o 700 y te vas igual, con 500 o con menos. ¿A quién le ha pasado? Jorge dice que a él. Daniel Segovia dice que a él. Joel Molina dice que a él. Excelente. Bueno, cuando tienes este plan y tratas de cumplir este plan, queda atrás eso. Hay ciertas reglas que debes de cuidar. Entonces, tratas de cuidarlas y te apegas lo más posible al plan. Entonces, no te sucede lo que te acabo de comentar. Lo primero es que tú celebres tu primera ganancia. Que te hagas tu flyer cuando ganes tu primera operación. ¿Y por qué es tan importante esto? Por la siguiente razón. Aquí tenemos, por ejemplo, a Joel Molina. Joel Molina, te voy a pedir que participes en esto. Yo comencé en los negocios por internet. Sabía bien en Google que se podía ganar dinero por internet. Y comencé a investigar, comencé a comprar cursos, comencé a tomar acción. Y mi primera ganancia fueron 7 dólares de un ebook que creé. No, ni siquiera lo creé. Compré los derechos de reventa. Pagué 7 dólares para poder vender un ebook. Es decir, un libro digital en 7 dólares. Y la primera venta la hice a los 4 años de iniciar. A los 4 años. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti, Joel, ganar tu primer dólar en internet? De cuando tomaste la decisión, comenzaste a hacerlo, comenzaste a comprar cursos, a comprar dominios, hosting, todo eso. Y cuándo cayeron tus primeros ingresos. Luis Sosa ha compartido que le llevó un par de años generar sus primeros ingresos. Aquí con esto, con opciones binarias, en el primer día puedes generar tus primeros ingresos. Lo cual es completamente increíble. Joel Molina dice, año y medio ganar su primer dólar. Año y medio ganar su primer dólar. Aquí tú, a las 24 horas, puedes ganar tu primer dólar. Y tienes que celebrarlo. Tienes que hacerte este flyer que dice, primeras ganancias en trading, poner tu nombre y compartirlo ahí en el grupo para que inspires a otras personas. Porque que yo te muestre que llevé una cuenta de 500 dólares a 5 mil, eso no te va a mover un pelo. Pero que alguien que entró antes, antes que tú, después que tú, alguien que veías ahí preguntar que no sabía nada, ya hizo esto, eso sí te va a inspirar. Eso sí te va a hacer tomar acción masiva imperfecta. Siguiente. Siguiente, primera sesión rentable en trading. Si tienes como objetivo tener tu primer, adivina qué va a pasar si tienes como objetivo hacer tu primera operación ganadora. Pues vas a poner toda la atención, todo tu esfuerzo, todo tu ser para tratar de meter esa operación que sí gane. ¿Por qué? Porque quieres este reconocimiento. Si no lo tienes, vas a entrar simplemente a ver qué pasa. Primera sesión rentable en trading. Vas a poner todo tu empeño para tener una sesión donde te retires ganando. No una sesión donde iniciaste con 500 dólares, se fueron a 600 y terminaste con 450, no. Va a suceder lo mismo, vas a iniciar con 500, vas a llegar a 600 y vas a decir, ¡Ey! Me salgo porque quiero tener mi flyer de primera sesión rentable en trading. Pero apenas llevo 15 minutos, ¿puedo operar otra hora? No, te sales porque quieres tener tu primera sesión rentable en trading. ¿Y cómo lo vas a tener? Ganando más operaciones de las que pierdas. Digamos que ganaste 4, perdiste 2, ganaste 3, no perdiste ninguna, ganaste 3, perdiste 1, tuviste un incremento en tu cuenta. Eso es una sesión rentable. ¿De cuánto fue ese incremento? ¿Qué importa si fueron 5 dólares? ¿Qué importa si fueron 10 dólares? ¿Qué importa si fueron 3 dólares? Lo que importa es el incremento, el interés compuesto diario. Y ahí ya cumpliste el primer, el segundo objetivo. Tercer objetivo es que alcances una efectividad del 60% en trading. Efectividad del 60% en trading. ¿Cómo se saca esto? Número de operaciones ganadas entre número de operaciones realizadas. La forma más sencilla de comprenderlo es que ganes 6 de 10, pero no tienes que hacer 10 operaciones en el día para sacar este porcentaje. Simplemente divides cuántas ganaste entre cuántas perdiste. Digamos que ganaste 5 de 8 operaciones. 5 entre 8 es igual a 62.5%. Ese ya es 60% de efectividad. Entonces, ¿qué crees que va a pasar si vas por la meta del 60% de efectividad? Que no vas a estar jugando, que no vas a estar metiendo operaciones a lo loco. Que cuando llegues al 60% de efectividad o más, vas a decir, listo, aquí me siento, me retiro, ya logré el 60% de efectividad. Esto puede coincidir con la primera sesión rentable, puede coincidir con la primera sesión donde tuviste tu primera operación ganada. No tienen que hacer esto por sesión, pero puede ser un objetivo por sesión. En mi primera sesión voy para ganar una. En la segunda sesión que haga, voy para ser rentable en esa sesión. En la tercera sesión que haga, voy para en esa sesión sacar un 60, tener un 60% de efectividad. Siguiente, que mantengas eso durante una semana de lunes a domingo, no necesariamente operar todos los días, sino los días que hayas operado y hayas dicho, por fin, mi primera sesión rentable en trading. ¿Qué fue lo que hiciste para que hubiera sido esa, una semana, perdón, una semana rentable en trading que ganaste, que tuviste la efectividad del 60%? Yo ya tuve esa semana rentable del 60%. ¿Quién va a ser el siguiente que va por esa semana rentable del 60%? Si tienes este objetivo, entonces no vas a entrar a jugar. No vas a entrar a un día a meter operaciones como loco. Haz eso en una cuenta demo. No vas a entrar un día a practicar porque la práctica mancha este 60%. Haz eso en una cuenta demo. Y las semanas van a ser los meses y los meses van a ser que tú lleves 500 dólares a un millón de dólares como hizo Mati Pips en solo un año. Así que tu siguiente objetivo es mantener esa constancia de la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana hasta que esa constancia sume un mes. Y tengas tu primer mes rentable en trading. Tu primer mes donde al término del mes viste que tienes la efectividad del 60%. Y adivina qué. Esa efectividad del 60% te da como consecuencia un incremento en tu cuenta. Te da como consecuencia dinero que vas a poder retirar del broker para vivir de esto. Así que habiendo dicho esto, ¿quién está listo y preparado para llevar a cabo este sistema de medición de Forex? Te comparto, ya compartí el archivo en el grupo, lo voy a volver a hacer en estos momentos. Y vamos, y esto es lo que tienes que lograr ya nada más para finalizar y pasar al sistema de medición de Network Marketing. Esta es la ruta que vas a hacer. Primeras ganancias en trading y te haces tu flyer, lo compartes en el grupo. Yo lo voy a compartir en una página que va a ser como un salón de la fama donde vamos a estar todos ahí compitiendo entre nosotros mismos de manera sana. Siguiente flyer, vas por tu primera sesión rentable. Después vas por tu primer, por tu efectividad del 60%. Después vas por tu primera semana rentable y después vas por tu primer mes rentable. ¿Quién va por todo esto? Confírmame en los comentarios y vamos, vamos al siguiente. ¿Quién está emocionado por este sistema de medición de trading? Confírmame ahí en los comentarios. Si no estás emocionado, no lo voy a compartir. Me lo voy a quedar para mí y voy a medir yo mismo mi sistema. ¿Quién está emocionado? Confírmame ahí en los comentarios. Y vamos, vamos ahora a ver algo similar, a poner los medios y a poner todos los recursos para que tú puedas tener también consistencia y crecimiento en la parte de Network Marketing. Que puedas tener dos fuentes de ingreso, que puedas alcanzar tu libertad financiera con cualquiera de ellas, con la suma de los dos o con una primero y luego con la otra. ¿A quién le gustaría tener dos oportunidades para ser libre financieramente? Si no te funciona trading, que te funcione esto. Si no te funciona esto, que te funcione trading. ¿Quién va por todas las canicas? Así que, sin más preámbulo, porque nada más disponemos de 40 minutos porque tiene que entrar a dar otra sesión. Ayúdame a recibir con Syncoins ahí en el chat, por favor, a Mr. Luis Sosa. Adelante, 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 Luis. Hola, hola, Mr. Luis Saki, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes, chicos. Bueno, pues a implementar este sistema que le está comentando Elio, ¿verdad? Cuando tú empiezas a tener un resultado hay que celebrarlo. Y entonces, ahí están los flyers para que vayan haciéndolo, ¿verdad? Y por mi parte, me gustaría comentarles un poquito del sistema que estamos implementando acerca de cómo llevar lo que es tu negocio de Network Marketing a un siguiente nivel. Esto que nosotros hemos venido implementando nos ha dado resultados muy buenos. La verdad es que todo el tiempo estamos creciendo semana tras semana. Y es un sistema de medición semanal. Yo sé que varios de ustedes, ¿verdad? Ya estuvieron en una sesión donde explicamos esta parte. Pero es muy importante la repetición. ¿Listo? Entonces, si tú ya estuviste en una sesión donde explicamos el sistema de metas, no importa. O sea, es muy importante que lo escuches nuevamente para que sepas cómo es que lo debes de implementar y cómo eso va a ayudar a tu negocio. ¿Listo? Es muy importante esa parte. Entonces, quisimos hacer esta sesión nuevamente porque sabemos que la repetición es la madre del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si una vez lo escuchaste, no es suficiente normalmente con una sola vez. Por esa razón es que queremos presentártelo nuevamente para entender exactamente cómo es que funciona y que tú lo puedas implementar para ti, para tu equipo. Si no tienes un equipo todavía, cuando tengas a ese equipo, pero al menos de arranque, pues obviamente para ti, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer en este momento es compartirles mi pantalla. Les voy a ir explicando aquí en una filmina de PowerPoint, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Nada más déjenme, permítanme un segundito. Voy aquí a compartirles esto. ¿Listo? Ok. Ahí ustedes deberían estar viendo mi pantalla de, ¿verdad? De PowerPoint. Bueno, de KNOB, lo que sea. Si es Mac, ¿verdad? Esta es KNOB. Pero es lo mismo. Entonces, luego explicar en qué consiste este sistema. Este sistema se basa básicamente en cuatro puntos fundamentales. Entonces, el primer punto fundamental, ¿sí? Tiene que ver con la parte precisamente de la medición, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estuve recientemente con Tony Robbins. Tony Robbins habló mucho de esta parte, de la medición. Dice él que si tú crees que eres bueno en algo, pero no te estás midiendo, no tiene realmente forma de saber que realmente eres bueno. ¿Listo? Luego, tiene que ver con algo que Juan Diego Jiménez habló en la, ¿cómo se llama? En la convención que hubo aquí en Guadalajara. Acerca de tener un socio de conteo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de socio de conteo? Socio de conteo es una persona, ¿verdad? Que está contigo, que sabe tus metas y que va a estar al pendiente de ellas. Es una persona que va a estar midiendo tus resultados. Vas a ver tu meta para esta semana y va a estar ahí al pendiente de que realmente se cumpla. Tiene que ver también lo otro con el poder de los medios o el establecimiento de medios. Voy a explicar un poquito lo que es el establecimiento de medios. Esto tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, cuando tú tienes un empleo, normalmente tienes éxito. Los empleados normalmente tienen éxito. ¿Por qué un empleado tiene éxito? Porque le establecieron los medios. Tiene un horario, tiene unas metas, tiene un jefe que revisa que cumple las metas, tiene ciertos estándares que tiene que cumplir, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ese es el establecimiento de medios. Un emprendedor normalmente tiene éxito porque tiene esos medios. Y no hablamos de éxito como el hecho de que de repente, ah, esa persona es exitosa, no sé, gana mucho dinero, tiene una casa grande, tiene un carro bonito. No, hablamos de éxito del simple hecho de que si tú te propones algo, lo haces y lo cumples, ¿verdad? Un empleado, por su parte, se pone la meta de tener un empleo, de cumplir con lo que el empleo marca, lo hace, le va bien, tiene resultados y es exitoso en lo que hace. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué normalmente, por ejemplo, un emprendedor no tiene éxito en lo que hace? Porque no establece los medios. Incluso siendo la misma persona el empleado que el emprendedor, como empleado puede tener éxito y como emprendedor no. ¿Cuál es la razón? Que como emprendedor eres tu propio jefe, ¿verdad? Que como emprendedor te puedes dar días libres, tardes libres, semanas libres, ¿verdad? No te checas tus metas, no te estás exigiendo porque al final tú eres tu propio jefe. Pero un empleado tiene quien le revise sus metas, tiene quien le exija, tiene un reloj checador al cual tiene que llegar y ponerle huella digital y que cumpla con el horario, etcétera, ¿verdad? Entonces establece medios. Entonces es exitoso en lo que hace. Hasta el final de la semana recibe su pago en la quinceana o en el mes, lleva comida a la casa, etcétera. Entonces tiene éxito en lo que hace. ¿Qué pasa si la misma persona que al mismo tiempo es emprendedor y al mismo tiempo es empleado, que pasa mucho, ¿verdad? Muchas personas en este negocio arrancan así. Primero tiene un empleo y arrancan este negocio a tiempo parcial, pero de repente como empleados siguen haciendo lo que tienen que hacer y tienen resultados, pero como emprendedores en este negocio no. ¿Por qué? Si son la misma persona. Porque no se establecieron también medios dentro de lo que es su emprendimiento. ¿Listo? Entonces ese es el cuarto pilar en el cual se fundamente este sistema de metas. Y lo otro es precisamente las metas, ¿no? Si no hay metas, no hay nada. Y estas metas son metas semanales, ¿verdad? Estas son metas semanales. Ahí está. Sí, estas son metas semanales. Entonces estos son los cuatro fundamentos, muchachos, en los cuales se basa este sistema en el cual nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Medición, tu socio de conteo, establecimiento de medios y tus metas semanales. En eso es que se basa. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver cómo funciona el sistema. El sistema funciona de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, en mi negocio con mis líderes? ¿Qué es lo que hago, verdad? Lo que yo hago es primeramente tengo una lista de líderes. ¿Listo? Eso es lo primero que tengo. Tengo una lista de líderes. Entonces esa lista de líderes, vamos a decir, la tengo en una columna. ¿Sí? Así es tal cual. Les voy a explicar exactamente cómo es que yo lo manejo. Esa lista de líderes está en una columna. Entonces vamos a poner aquí una rayita. ¿Verdad? Vamos a poner aquí una rayita. Yo tengo un pintarrón y en ese pintarrón, ¡Ah, caray! Ahí está. Vamos a ver, aquí no me sé la orillita. Ahí está. Entonces yo tengo una columna de líderes. ¿Listo? Y ahí van apareciendo. Ahí yo voy poniendo los nombres de mis líderes en una lista. Después de eso, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo es la fecha. Vamos a ir aquí. No, es que me gusta que quede bonito, ¿verdad? Ahí está derechita, ¿verdad? Ahí está. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que tengo? Después de eso tengo la fecha de los cortes semanales, ¿verdad? Por ejemplo, el próximo lunes va a ser 6, el próximo lunes 13, 20, 27. Entonces tengo, por ejemplo, vamos a copiar esto aquí. Sí, tengo aquí lunes 6, ¿verdad? Voy a poner nada más 3, pero realmente tengo 4 columnas. Lunes 13, ¿verdad? Y lunes 20, ¿ok? Así es como yo lo tengo en mi pintarrón. Lunes 20. ¿Listo? Y entonces tengo así las columnas. Vamos a hacerlo bien hecho para que quede muy claro. ¿Verdad? Ahí está. Y ya. ¿Listo? Entonces, así es como funciona mi sistema. ¿Qué es lo que yo hago? Ok. Aquí lo que voy a notar es, por ejemplo, el lunes, bueno, es el próximo lunes, ¿no? Pero antes de este lunes 6, el corte fue lunes 30, ¿no? Entonces, de hecho, aquí yo debería cambiar esto un poquito. Voy a borrar esto de acá. Vamos a recorrer esto así. Vamos a recorrerlo hasta que tope. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Y aquí voy a poner lunes 30. ¿Ok? Vamos a hacerlo más chiquito así. Entonces, aquí está mi lista de líderes. Y aquí están mis fechas de corte. ¿Listo? Ahí está. Lunes 30 de diciembre, lunes 6 de enero, lunes 13 de enero, lunes 20 de enero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el lunes 30, ¿qué fue lo que pasó? En el lunes 30, terminamos de cierta manera la semana. Tenemos volumen 1, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme nada más. Ahí está. Tenemos volumen 1, o sea, volumen de la línea 1 de mis líderes. El número, ¿verdad? No es que ponga B1, ¿verdad? Es que pongo los números. ¿Con qué volumen terminamos esa semana? Volumen 2. Y volumen 3. Así es como lo tengo. Entonces, yo me siento a hablar con mis líderes. Por ejemplo, vamos a decir, aquí está, no sé, voy a poner David. ¿Listo? David, por ejemplo. ¿Listo? O voy a poner, no sé, César. Quien sea, ¿verdad? Cualquiera de mis líderes. Aquí está la lista. César, David, Miriam, Jasna, Oliver, Felipe, quien sea. ¿Listo? Entonces, yo veo el volumen de lunes 30 y me siento con ellos el martes siguiente, que sería el 31, ¿verdad? Martes 31. De hecho, ya lo hice. Entonces, el martes 31 vamos a establecer las metas del siguiente lunes. ¿Las metas en qué sentido van? ¿Sí? Las metas en qué sentido van. Las metas van en el siguiente sentido. Vamos a poner aquí un cuadrito para explicarles en qué sentido van las metas. ¿Vale? Ok. Las metas van en el siguiente sentido. Número uno, o sea, nuevas inscripciones personales, ¿vale? Nuevas o nuevos directos. Nuevos directos personales. ¿Verdad? Que directos y personales sería como un ploneasmo, de hecho. Pero bueno, para que quede muy claro. Nuevos directos personales. ¿Listo? Número dos, sería reactivaciones personales. Es decir, socios que ahorita no están activos, ¿cuántos vas a reactivar? Número tres, rango personal. Si fuera el caso, o sea, si una persona está cerquita del próximo rango, le pongo rango personal. ¿Cuál es la meta de rango personal de esta semana? Y número cuatro sería rangos en tu equipo. ¿Listo? Entonces, estas metas, ¿sí? Estas metas, vamos a ponerle aquí, ¿dónde se aumenta la letra aquí en formato, verdad? Déjenme mover esto para acá. Sí, entonces, estas metas son las que nos establecemos semana tras semana. Sí, estas metas, yo las tengo en un, este, sí, estas metas, yo las tengo en un cuaderno. De hecho, aquí tengo mi mochila. Ah, no, aquí está. Y aquí tengo el cuaderno de metas. ¿Listo? Y aquí voy anotando las metas de cada uno de los socios de mi equipo, de mis directos con los que estoy trabajando. Aquí los voy anotando, ¿cuáles son sus metas para el siguiente lunes? Esto lo pongo en una libreta y en mi tablero de control, lo único que tengo son los números de los volúmenes, ¿sí? Eso es lo que tengo en mi tablero de control, los números de mis volúmenes. ¿Por qué razón? Porque esto me permite, a simple vista, yo lo tengo aquí en el pintarrón, entonces, yo lo tengo, yo lo, eso me permite a simple vista poder ver si hay un crecimiento en un equipo, si hay un estancamiento, si hay un decrecimiento y me permite ver por qué. ¿Listo? Ahora, me permite ver no solamente si hay un crecimiento o decrecimiento, sino que me permite ver a detalle en cuál de las líneas de mis líderes estamos creciendo o estamos decreciendo. Cada martes, yo tengo la reunión con ellos, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver, a ver, ¿por qué crecimos? Por ejemplo, vamos a poner que yo hablo con César, ¿no? César, estos son los números de la semana pasada. Ok, esto fue de la semana pasada. Ahora, vamos a compararlos, ¿verdad?, con los números de la siguiente semana. Vamos a poner que en la línea, en B1 tuvimos un crecimiento. Entonces, como tuvimos un crecimiento, vamos a ponerle, vamos a ponerle un, este, vamos a ponerle una letra verde, ¿no? El color verde, eso significa crecimiento, vamos a decir. La, la, el B2, vamos a decir que tuvo un, un estancamiento, vamos a dejarlo en azul, ¿verdad? Y la línea 3, ahí tuvo un decrecimiento, así que eso lo vamos a poner en rojo, ¿listo? Vamos a ponerlo en rojo. Entonces, en la línea 2 crecimos, en la línea 2 nos quedamos más o menos igual y en la línea 3 decrecimos. Entonces, me permite a mí hablar con César ese día y decirle, a ver, ¿por qué en la línea 1 creciste? ¿Qué pasó ahí? No, pues por tal y tal y tal y tal. Y en tu línea 2, ¿por qué hubo ese estancamiento? No, pues que fíjate Luis, que sí hubo un buen, un buen número de nuevas inscripciones en esa línea, pero también hubo varias desactivaciones, porque hubo varias desactivaciones. Ah, es que fíjate que el mes pasado hubo una promoción donde la mayoría pagó con Skrill, entonces a la hora de hacer su pago automático, pues nos generó automáticamente. Pero ya estamos viendo quiénes inscribimos el mes pasado para que se reactiven esta semana. Ah, listo, perfecto. Ya hay una explicación. Ok, entonces, ¿qué toca hacer? Ejecutar el plan, hablar con esa gente para que haga su reactivación. ¿Listo? Oye, ¿y en el B3 qué pasó? ¿Por qué hubo tantas desactivaciones? Ah, mira Luis, que fíjate que ahí, no sé, tengo un líder que de repente, no sé, como que se empezó a manejar por su cuenta y dejó de ir a las reuniones, su equipo también dejó de ir a las reuniones, de repente ya no se conectan a las videoconferencias, de repente ya está haciendo su sistema por otro lado. Ok, perfecto. Entonces ya juntos vemos cómo podemos manejar esa situación. ¿Me explico? Ahora, en la práctica, por ejemplo, cada martes voy a dejar aquí de compartir mi pantalla, ¿verdad? Perdón. Ya, déjenme voy por agua. Perdón, se fue el audio. Qué bueno, qué bueno que me dijeron. Ya escucha, ¿verdad? Ahí ya estamos bien. Sí, ok. Entonces les decía, en la práctica te vas a dar cuenta que cuando tú como líder hables con tu equipo o tú como nuevo socio que tiene metas y que hables con tu líder, te vas a empezar a dar cuenta que en esas pláticas semanales empiezas a centrarte de cosas que normalmente durante la semana no te enteras y no tienes ese acercamiento. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Líderes. Los que ya tienen un equipo, ejecuten el sistema con su equipo. Los que todavía no tienen un equipo, ejecuten el sistema con su líder. Es decir, ustedes háblenle a su líder, escríbanle el martes en la mañana, por ejemplo, o el lunes en la noche. Ey, ey, bro, ey, líder, ey, mentor, ey, quien sea tu líder, ¿verdad? Nos podemos conectar mañana a qué hora, a qué hora tienes planeado conectarte conmigo. Y ya que tu líder te pase la agenda que él tiene programada y tú le confirmas, ¿listo? Entonces, ayer, por ejemplo, estaba platicando con Helio y eso le contaba. Le decía, en cada sesión que tengo con mi equipo, me doy cuenta de cosas increíbles que me permiten potenciarlos más. Entonces, si tú quieres que tu líder te ayude a potenciar más tu negocio, estate con él, haz el sistema con él. Si tú como líder quieres potenciar el negocio de tu gente, asegúrate de hacer esas llamadas con tu gente, ¿listo? Entonces, si por ejemplo esta semana no has hecho llamada con tu líder, escríbela a tu líder. Líder, si no has hecho llamada con tu gente, escríbela a tu gente. Agenden esas llamadas. Van a ver que en la práctica es brutal lo que empieza a suceder. ¿Por qué empiezan a pasar cosas tan bonitas, cosas tan... Que tú dices, wow, nunca me había pasado esto? Por una simple razón. Porque ahora esta semana tienes una meta. Porque ahora no solamente dices, quiero ser chairman y ya. No. Ok, quiero ser chairman, pero esta semana, ¿qué voy a lograr? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para lograr esa meta? ¿Cuál es el precio que voy a pagar? Voy a prospectar más, voy a presentar más, voy a estar más cerca de mis prospectos, voy a hacer llamadas uno a uno, verá. Voy a invitar más a mis presentaciones si hay en tus ciudades semanales. Me voy a poner a hacer trading. O sea, voy a mostrarles a mis prospectos cómo se hace el trading, etcétera. Es decir, si tú, por ejemplo, para esta semana te pones la meta de inscribir un nuevo socio. Uno nada más, un nuevo socio. Y tienes 10 socios a los cuales puedes, 10 prospectos a los cuales puedes inscribir. Pues a lo mejor dices, voy por uno. Así que voy a hablar con cada uno de ellos. Me voy a dar 30 minutos con cada uno de ellos. Voy a hablar con cada uno de ellos. Me va a tomar 5 horas de la semana. Pero voy a asegurarme que un nuevo socio se inscriba. ¿Me explico? Si no tienes una meta así de clara, ¿qué es lo que normalmente termina pasando? Pues nada, ¿no? Que estás dándole, 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 echándole ganas, echándole ganas, echándole ganas y nada más. Solamente le estás echando ganas y ya. Pero realmente no basta con echarle ganas, ¿verdad? Aquí lo importante es que tengas un objetivo y que vayas tras ese objetivo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí lo único que queda es ejecutar el sistema. Yo lo que les puedo garantizar es que si ejecutan el sistema van a empezar a ver resultados. Ahora, si tú, por ejemplo, es la primera vez que vas a ejecutar el sistema, apenas esta semana, y dices, para el lunes me comprometo a tener un nuevo socio. Esa es mi meta personal, un nuevo socio. Ok, perfecto. Llega el lunes y ¿qué crees? Que no pasó. Mira, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar tres cosas. Una es que no pasa. Otra es que pase tal como lo dijiste. Y otra es que excedas tus expectativas. Ok. ¿Qué pasa si excedes tus expectativas? Wow, felicidades. Tienes una validación de que está funcionando esto. ¿Qué pasa si lo logras? Tu cerebro se acostumbra a que está funcionando. ¿Y qué pasa si no? Lo que va a pasar si no es que tú vas a sentirte mucho más cerca de la meta. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que ocurre esta semana normalmente es resultado de lo que vienes trabajando tres semanas atrás, cuatro semanas atrás, un mes atrás, tres meses atrás, y ocurre esta semana. Si yo inscribo gente esta semana es porque seguramente traigo prospectos de meses y semanas atrás. No porque los haya prospectado hoy y los inscribí mañana, ¿verdad? Sino que realmente vengo haciendo un trabajo previo. Entonces, muchachos, si la primera semana no ves un resultado, la segunda semana no ves un resultado, la tercera semana no ves un resultado, en la cuarta seguro vas a ver un resultado. ¿Pero qué pasa si no ejecutas el sistema a partir de ahora? No vas a ver resultados ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni nunca. Porque no tienes una meta semanal. ¿Me explico? Entonces, tarde que temprano vas a ver un resultado. Yo tengo gente que los traigo, por ejemplo, tres semanas, oye, la meta, tal, no se logró. Esta semana, ¿cuál? Pues la misma, Luis, es mi misma meta, no la he logrado, voy con todo, ok, perfecto. Y no se logra. La tercera semana, ¿cuál es tu meta? Pues la misma, Luis. Resulta que en la tercera no se logra y en la cuarta, pum, 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 pum. No habían logrado en los últimos dos o tres meses, en la cuarta semana. ¿Por qué? Porque tienen una meta en mente y están trabajando por ella. Y de repente lo que sembraste en el pasado lo empiezas a cosechar ahora en el presente, ¿verdad? Entonces, esto se los quiero dejar claro. No para que se relajen y digan, ah, si no pasa esta semana no pasa nada. No. Si no pasa esta semana, tienes que ser consciente de que hay un trabajo que dejaste de hacer semanas previas, meses previos. ¿Me explico? Y también tienes que ser consciente de que mientras te mantengas haciendo lo que te toca para lograr la meta, eventualmente se va a lograr, tarde o temprano, causa y efecto, ¿verdad? Siembra y cosecha. Es así de sencillo. Entonces, por eso les quiero hacer esa aclaración. No para que se relajen, pero sí para que sean conscientes de que si en una semana no se logra lo que ustedes estaban buscando, igual se va a lograr. Mientras se mantengan haciendo lo que toca, tengan enfocados en la meta, prospectando para esa meta, presentando para esa meta, mostrando el trading para esa meta. ¿Me explico? Entonces, bueno, Mr. Eliosaki, no sé si quieres que agregue algo más. Creo que por la parte del sistema de metas es todo. Varios de ustedes ya habían estado en otra ocasión cuando lo explicamos, ¿verdad? Ahora es simplemente como reforzar e invitarlos principalmente a la ejecución. Si no, o sea, ¿dónde ocurre la magia cuando ejecutas? Mientras no ejecutes no pasa absolutamente nada. Tienes que ejecutar. Este martes fue, pues, este martes que fue primero, ¿verdad? Ah, hoy es 2, este martes fue 31. O sea, ayer fue miércoles, sí, 31. Igual yo me senté con mi equipo, con mis socios líderes a hacer sus metas, ¿verdad? Aunque fuera 31. ¿Me explico? Ayer fue este miércoles primero, ¿verdad? Miércoles primero. Pues ayer también estuve trabajando con mis líderes. ¿Me explico? Entonces, esto se ejecuta sí o sí, los martes. Si de repente ya no es martes, bueno, no es tarde, hay que hacerlo ahora. ¿Listo? Si es que no lo han hecho. Por mi parte, creo que es todo, Mr. Helios, aquí. Excelente, excelente, Luis. Bueno, pues, el llamado a la acción es que me contacten, me contacten los que quieran trabajar conmigo este sistema de metas. Nos vamos a reunir todos los martes a definir metas y a verificar si se hayan cumplido o no estas metas. Lo que te puedo decir es que las personas que ya están trabajando conmigo, esto, están logrando resultados. Están logrando resultados. Muy pronto vas a ver esos rangos ahí en el grupo y te vas a preguntar, eso debería estar ganando yo. Eso que está ganando ahora Roberto Rodríguez, 600 dólares, debería de ganarlo yo. ¿Y cuál fue la diferencia? Pues de que él me contactó, él se comprometió, comenzamos a trabajar y vas a comenzar a ver esos rangos. Entonces, esto puede ser para ti, si estás dispuesto a tomar acción. Así que, contáctame, envíame un mensaje privado, ya tienes mi WhatsApp, levanta, eso va a ser el que tú levantes la mano para esto. Vas a recibir el apoyo mío y de Luis Sosa. Hemos hecho esto decenas o cientos ya de veces para diferentes personas. Cientos de, yo creo que unos, no sé, entre tú y yo Luis, 500 platinos, 150 han salido, 300 platinos, 600, no sé, 200 platinos, 1000. Lo hemos hecho una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta el cansancio y lo podemos hacer una vez más contigo. Así que, ten la confianza de que va a funcionar, que va a funcionar para ti, únicamente tienes que tomar acción. Así que, envíame el mensaje, envíame el mensaje y vamos a trabajar juntos. Así que, ya tienes los dos sistemas, sistemas de metas para Forex, sistemas de metas para Network Marketing. Falta tu decisión. Estás a una decisión de hacer esto realidad para ti y que puedas alcanzar todas tus metas este 2020. Si el 2019 no te atreviste a hacer ninguna de estas dos cosas, este 2020, atrévete, atrévete, contáctame y vamos a trabajar juntos. Gracias, gracias, Mr. Luis Sosa. Saludos. A ustedes. Bye, bye. 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 Bye.